Hola, ¿qué tal? Encantados de tenerlos aquí en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Hoy vamos a hablar, es una plática entre cuates, sobre cómics. Estamos aquí Gabriela González Ortoño, que es académica, que nos va a hablar de su experiencia con los cómics como vehículo de ideas complejas. Está también mi admirado Trino, José Trinidad Camacho, una leyenda del humor gráfico en México, profesional desde casi desde adolescente, desde 1984, si no me equivoco, ¿no Trino? Profesionalmente empecé en el 82, pero en 84, digamos, ya en la jornada, pero desde el uno más uno, fíjate, 82, o sea que en 2022 van a ser mis 40 años de publicar. Hay que hacerte un vals. Y si la tecnología lo permite, se conectará Ricardo Peláez, que es mi compañero, colega, novelista gráfico, historietista, ilustrador, además somos de la misma generación de historietistas. Hola, hola, ¿ya? Hola Ricardo. Hola, del buen Beb. Bueno, pues Beb es un colega que además somos compañeros de generación. Empezamos el recorrido de la moneda, de la dibujada, pues aproximadamente al mismo tiempo, en rutas y en ámbitos más o menos distintos, pero finalmente con las mismas influencias. Somos una generación de dibujantes, y Beb lo sabe perfecto, que nos interesó la historieta, pero no la historieta mexicana necesariamente. Llegamos a la historieta más bien por el cómic norteamericano, por otra clase de influencias. Me imagino que también en tu caso, Beb, la caricatura mexicana, los moneros mexicanos, el suplemento de historietas de la jornada, fueron las influencias, y Beb se arrancó no solo desde la moneda, sino además él es, él se derivó hacia la literatura. Todos los dibujantes, nos topamos en algún momento, todos los dibujantes de historieta en que aparte de dibujar había que escribir, y Beb se decantó, pues así es el lado de no solo narrar con dibujos, sino narrar también con palabras, y es un personaje singular que ha tenido una pata en el campo de la literatura y otra pata en el campo de las artes gráficas, y desde ahí se se ha desarrollado espectacularmente, desplegando, pues no solo la parte de la narrativa dibujada, sino específicamente la parte literaria. Eres de formación de la Universidad Ibero, si no me equivoco, ¿eh? Estuviste también ahí con el grupo que hizo la revista Molotov, una, más o menos un paralelo de lo que nosotros estábamos desarrollando mientras en el Gallito Comics. Pero ustedes fueron de mucho más largo aliento, nosotros hicimos tres números, el Gallito fueron 60 números o una cosa así, ¿no? Pues yo creo que si nosotros los hubiéramos editado, habríamos llegado al número uno y párale de contar, o sea, ustedes hicieron un esfuerzo. Acá la diferencia es que tuvimos a Víctor del Real, el extraordinario editor que fue realmente el que pudo dar la estructura a los 60 números y 10 años que duró el Gallito. Yo lo que me gusta decir es que fuimos justo la nuestra, Ricardo, la generación que se llevó la historieta, que ya era un cadáver apestoso, del puesto de periódicos a las librerías. Esa creo que fue nuestra aportación como colectiva. Pues lo que pasa es que yo creo, yo creo que allí, y relacionamos a Trino en esto, para mí fue el descubrimiento de que efectivamente la historieta que nosotros queríamos hacer, porque era la que nos gustaba leer, no era la que estaba en los puestos de periódicos, precisamente la generación previa, muy cercana a nosotros como son Trino, Gis, todo el colectivo de las histerietas, Elguera, Elfisgón, todos ellos, que están próximos a nosotros en edad, pero en términos de publicación, esos pocos cinco años de diferencia para nosotros eran la diferencia, porque no alcanzamos a entrar en ese paquete de Luis Fernando y todos ellos, ¿no? Ahí yo, fíjate, es muy chistoso, Gabriela, nada más para, tú que eres más joven, te voy a dar un contexto. Nosotros empezamos, Gis fue el primer tapatío que empezó a publicar en La Garrapata, que es una revista que es todavía anterior, y este, es que mira, todos venimos de un, de una misma génesis, que es una revista. Nosotros en Guadalajara hacíamos Galimatías, antes de histerietas, y en Galimatías, ahí debutó como historietista en una parte, digamos, alterna que se llamaba Cáspita, Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, que también estudió con nosotros, ahí empezó a hacer sus tiras cómicas, y desde Guadalajara hicimos Galimatías, el cual, la revista tuvo un apoyo de Carlos Monsiváis en este, en este suplemento, La Cultura en México, que nos hizo famosos gracias a Carlos, pero, este, finalmente todos, todos los que estamos aquí venimos de una génesis de una revista, es decir, antes de La Garrapata estaba el Quecosaedro, no sé si ustedes llegaron a verlo. Yo tengo esos números del Quecosaedro, fueron 12 o 13 números selectos, así. Exacto, y veo que El Gallito logró, con creces, durar 10 años, porque nosotros en Galimatías, irregularmente, sacamos, digamos, al menos unos 12 o 15 números, nada más, este, no sé cuántos hizo Molotov, pero son revistas, este, yo felicito a que El Gallito logró tanto tiempo, porque me encantaba esa revista, pero, ciertamente, es una proeza, como bien lo dices ahí, por tu, por el editor, este, lograr tantos números, ¿no? Sí, realmente, eso es lo importante, que haya un trabajo diferenciado, no solo los dibujantes, que, que en términos fanzineros, pues, hacemos un poco todos cuando nosotros hacemos las publicaciones, pero eso es lo importante, que haya un editor, un diseñador, que lo hubo, incluso acá portadistas, gente especializada en portadismo, incluso una cadena de distribución muy limitada, de unos chavitos, que eran los que andaban cargando sus mochilas y las andaban llevando para todos lados, pero eran finalmente una cadena de distribución, ¿no? Perdón, Beb, ¿qué ibas a decir? No, no, solo Molotov fueron, éramos, es que éramos como varios fanzines, en total debemos haber hecho como 30 revistas, entre, entre Hemofilia, Molotov, Tripodología Felina y Sub, deben haber sido como 30, 30 revistas en, en 10 años, una cosa así. De diferentes temas. De diferentes, sí, de cómic eran, Hemofilia era cómic gore, Molotov era así, historieta de autoral, igual que Tripodología Felina y Sub era una, una, un fanzine de, de ciencia ficción, que, que ahí se lo hacía con Pepe Rojo y con José López Ángel, y que ilustraban todos los amigos moneros, yo creo que tú te nos pelaste, pero prácticamente todo, todo tu colectivo estuvo. Eh, no, en el, en uno de los de ciencia ficción participé yo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Entonces ahí, ahí era, ahí era, pues eso, ¿no? Era, es que había una efervescencia como post-punk fanzinera en, 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 en México que, que de la cual formamos parte de alguna manera, me doy cuenta que lo, que los tres, porque el Galimatías también era autopublicado, ¿no? Y todas estas, la mamá de la Bulón y todo eso, sí, pues era una cosa. Sí, en, en aras de, 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 de hacer una, una reflexión que tenga también interés para, para público en general y no solo para público monero, hay que decir que, que precisamente lo importante de estas publicaciones, no sé qué piensen ustedes, supongo que estarán de acuerdo en que lo importante de estas publicaciones es que es una, es una cultura hecha efectivamente en la trinchera, o sea, son esfuerzos de gente que tiene algo que decir, se junta con su bola de, de cuates a, a decir, bueno, pues compartamos este gusto y hagámoslo público, y lo importante es que allí uno tiene el fogueo, eh, necesario para ir desarrollándose como autor, o sea, sería efectivamente muy pretencioso pretender, muy, eh, querer que nuestras primeras creaciones ya salgan al gran público productos que son realmente de una inmadurez supina, y más bien de lo que se trata es de foguearse, y el fogueo se da en, 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 en ese, en ese escenario fanzinero, que además, por otro lado, no sé cómo está en Guadalajara, este, Trino, pero lo cierto es que es muy, está muy activo, por lo menos acá en la Ciudad de México hay una activa y una efervescente escena, escena de, de fanzines y de autopublicaciones, además con una calidad de impresión muy buena, actualmente por muy bajo costo se pueden obtener publicaciones, este, incluso a color, cosa que era impensable en nuestra época. Sí, acá en Guadalajara, obviamente, hicimos una chora, una chora TV, que es un proyecto que traemos en, en, en YouTube, y fuimos a entrevistar a fanzineras, mujeres fanzineras, están haciendo, están haciendo cosas interesantes, porque nosotros siempre habíamos dicho, desde nuestra postura media machina, Gabriela, era que decíamos que en nuestra época no había monedas, solamente estaba por ahí, esta, esto es antes de Cintia Bolio, esto, estoy hablando de una que se llamaba Palmira, una, una chava de Ciudad de México, por ahí, Maricruz Galú, pero en realidad. Palmira era, Palmira era de la edad de Ríos, o sea, era de la generación anterior. Sí, pero, pero no, ahorita hemos encontrado muchas mujeres que están haciendo cómic y con intereses, en ese sentido, Gabriela, no sé si lo has cachado, con intereses diferentes a los que los hombres hacemos un cómic, ¿no? Nosotros somos así, ya sabes, esta parte de que queremos decir las groserías y todo eso, pero la mujer, ¿cómo, cómo lo ves tú en esto, no? Hola, para esta mesa de moneros, viñetas políticas, caricaturas, yo quería hablar un poco acerca de cuáles han sido los recursos gráficos políticos para las mujeres en México, específicamente para las publicaciones feministas, porque a veces parece como lo más evidente al típico monero, ¿no? Hay una larga tradición de caricaturistas políticos en México, sin embargo, yo quería hablar un poco de lo que han hecho las mujeres desde las revistas feministas. Hay, en este caso, yo pensaba cuando hablaban de la caricatura política, ¿qué es lo que hay? Entonces, porque las publicaciones, como la revista FEM, la revista Revuelta, siempre han estado acompañadas de recursos gráficos, sin embargo, son distintos a una caricatura política tan tradicional como la conocemos, digamos. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla es, por ejemplo, un número de la revista La Revuelta, de mayo del 77, en donde hacen una crítica al Día de las Madres, a partir de, no nada más el texto de la revista, sino de un collage. Es decir, van ahí a tomar diferentes imágenes para hacer su propia composición. Ahí se ve también el recorte de las letras. Ahí en medio tenemos un poema, que es una crítica política, probablemente no con el humor característico de la caricatura política, pero sí es una crítica política. Si vemos otro ejemplo, tenemos por acá a la revista, este es FEM, también es del 77, son del mismo año, y aquí, por ejemplo, sí hay una burla, ¿no? Porque está este prototipo de macho con el sombrero, las patillas, el bigote, ahora sí ya me dice, ¿no? Este está, es el típico, el típico charro. De hecho, una de las cosas que llaman la atención con esta caricatura, que además dice, si los hombres embarazaran, el aborto ya sería legal. Una de las consignas que todavía se reproducen algunas de las gráficas en la actualidad, pero, y bueno, es la figura del charro, con sus botitas, panzón, pero lo que me llama la atención, si lo notan, es que aquí lo firma Úrsula, y tiene un dibujo muy parecido al de Rius, de hecho, en esta misma publicación hay otro dibujo de Rius, pero ese sí está firmado por él, y este está firmado por Úrsula. Podríamos pensar que esta es una caricatura política feminista, ¿no? Porque además está este acompañando este texto que habla del derecho al aborto. También me llama la atención, y quería hablarle de otros recursos que las mujeres han tomado políticamente, ¿no? Recursos visuales, y en ese sentido yo pensaba en el bordado. El tema del bordado como una posibilidad visual de mostrar algo, de mostrar algo políticamente, y pienso en los diferentes grupos de bordadoras que se han formado, y que han hecho, por ejemplo, bordados de los 43, de los desaparecidos en México, que tienen una potencia política muy grande, ¿no? Y que van denunciando la violencia que vivimos. Acá, la escogí, este bordado de Sandra Yvette González, ella borda a muchas escritores. Acá tenemos a Virginia Woolf, aquí está también acompañado de su texto, No hay barrera, cerradura, anísa rojo, que puedan imponer a la libertad, que puedan imponer a la libertad de mi mente, ¿no? Ella tiene un proyecto que se llama Bordar para sanar, en donde además de estas escritoras, tiene también estas cuestiones portables, ¿no? Que podemos ver ahí, este, los pañuelos para las marchas, etcétera, para, para las diferentes protestas. Y también traje otro ejemplo, que son las de las morras, morras chidas rotulando, que combinan tanto la gráfica popular, la que vemos, o la que veíamos, este, antes muy constantemente, en los muros anunciando conciertos, pero esta vez son bordados. Hay una ola impresionante de chicas ilustradoras, por ejemplo, pero las comiqueras, la calidad, variedad temática, es impresionante. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo le veo el mérito del ingreso ya en pleno de las chicas al mundo de la narrativa gráfica, como creadoras, no sólo como lectoras, sino como creadoras. Yo le doy una responsabilidad importantísima al manga. Creo que fue la vía de acceso, primero como lectoras y luego como creadoras de una gran cantidad de ellas. No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, lo que les platicaba yo un poco de acá, las chicas de Guadalajara, que nos fuimos ahí en la chora, era que los temas van desde la onda Me Too, hasta la cuestión de lucha de sexos en muchos sentidos, y son temas que son diversos y que no están tratados en los cómics de una manera tan puntual como esta visión que hacía falta. Realmente las mujeres están haciendo algo interesante en ese sentido, porque en nuestra época, que era básicamente una época de... El club de Toby. El club de Toby, que todos lo teníamos abarcado nosotros, no porque no quisiéramos admitir Chava, sino porque no existía esta parte, digamos, tan importante en la que las mujeres han tomado en cuenta que la cuestión gráfica es una manera de comunicar también muchísimas de las temáticas y broncas que se tienen en estos tiempos. Ha sido para mí un descubrimiento fresco, interesante, es decir, ya se estaba volviendo muy aburrido y muy, ahora sí que monotemático. Sí, 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 totalmente. Viste, estás diciendo con las chicas de ricos jugos, con las chavas que hacen... Ahí es un hub, ¿no?, de fanzines. Exactamente. Está muy padre ese lugarcito, porque además te tomas un juguito y ahí, todos los fanzines están ahí, está muy bonita la zona ahí, aquí en Guadalajara, en un lugar muy acogedor, muy sabroso, y ahí están las chavas haciendo sus monos, es decir, es como si el Galimatías o el Gallito o Molotov hubiera tenido un lugar donde podíamos tomar jugos, en nuestro caso café o tequila, pues, exactamente, que pudiéramos estar dibujando y que la gente llegara y, ah, mira, están haciendo el Galimatías ahorita. Está chingoncísimo, esa parte se me hace buenísimo. Eso que decías de que los manga atrajeron más autoras, eso indudablemente, pero también está el caso de un montón de gente que que llegó por, por la gráfica o por la pintura, sobre todo hacia Latinoamérica, pienso en, a mí, este término de novela gráfica me parece que es muy, muy, muy complicado, porque es muy ambiguo, ¿no? Claro, claro. Un montón de problemas, pero, digamos, hablando en términos de álbumes de cómic, a mí, el que más me gusta de los, últimos cinco, seis o diez años, en Latinoamérica, es, es virus tropical, que lo hizo esta chica, Power Paola. Ah, buenísimo. Pero ella llegó, ella no venía, ella no era lectora de cómics, ella llegó por la pintura y eso, eso, eso me parece, me parece muy interesante que. Colombiana que publica en Argentina o que vive en Argentina, digamos. Ajá, y nacida en Ecuador, además, que además, se convirtió, y después hicieron una película de dibujos animados, que es una belleza. Yo cuando, fue un gran fenómeno hace poco, Persepolis, otra chica que también llegó desde fuera de, y a mí me gusta más virus tropical que Persepolis, me parece, quizá es la cercanía cultural, ¿no? Claro, claro, seguramente. Sí, a mí me parece que, que efectivamente, había que, era, yo identifico que hubo un proceso muy particular de, de empezar a ser lectoras, el año pasado estuve en unas mesas sobre manga, y las chicas que hicieron, chicas trabajadoras, esta, esta ilustradora, que ahora no recuerdo su nombre, que fue una dibujante, una narradora gráfica mexicana, que estuvo chambeando en un, durante años, picando piedra, haciendo montones y montones de páginas, historietas, de un corte erótico. Pati, Pati, no es Pati. ¿Pati Navidad? No, no, no. No, Pati Navidad. No, la verdad es que el universo, creo que sí, me parece que sí, yo, yo, a mí me parece muy valioso, porque además algo muy importante, irremediablemente, transitaron hacia una tropicalización del manga, no solo el manga, lo empezaron a hacer de una manera absolutamente sui generis, sino que además, en la medida en la que empezaron a enriquecer su lectura con otras vertientes, como nos pasó a nosotros, que empezamos a lo mejor con una línea muy específica, pero conforme se nos fue abriendo el mundo lector, se nos fueron enriqueciendo las influencias, a ellas también. Ahora que tengo yo la beca del Fonca y que me ha tocado tutorial este año, jóvenes creadores de narrativa gráfica, me llama la atención que las postulaciones, que fueron más de 150 postulaciones, hubo un porcentaje como de 60%, 65% varones y 35% mujeres para las postulaciones, pero de las nueve becas, me parece que seis o cinco las dimos a mujeres y cuatro a varones, porque los proyectos, la riqueza, variedad de los proyectos de las chicas era sorprendente, o sea, realmente allí ya a la hora de la asignación de las becas, los proyectos de las chicas tenían una variedad de estilística y temática mucho más rica. Tania Camacho es una, Tania, ¿no? Tania Camacho es una de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Patti Pérez, Patti Pérez, no es la verdad. Patti Pérez, me parece. Sí, lo que decía de la ilustración es que los libros ilustrados, el libro-álbum, como un género narrativo con sus características particulares, ha introducido también un montón a las chicas al mundo de la ilustración. De novelas gráficas para público adulto y el gueto de los superhéroes que está como dirigido con una actitud muy adolescente y yo sospecho que hemos descuidado enormemente, quizás desde luego no desde el lado del álbum, del libro-álbum que ahí siempre ha estado atendido ese público, pero en historieta y sobre todo en álbum de librería, que creo que además es donde va a sobrevivir la historieta mexicana, o donde se mudó, hay como cierta carencia importante de historieta dirigida concretamente al público infantil. O sea, no creo que hemos, que sería, a mí me encantaría, tú has hecho muchas cosas para niños, Trino, pero... Acabo de terminar, fíjate, un libro, ayer, lo acabo de terminar, un libro que está padre porque es un libro otra vez sobre monstruos, pero el tema, en realidad, el tema principal es el robo de un pan de muerto y demás, pero el tema principal es las familias disfuncionales, pero además con todo esta nueva onda, Frankenstein, que a ti tanto te gusta, Beth, ahora es Frankenstrans, o sea, es un monstruo trans, y Nosferatu y Drácula son marido y mujer, son pareja gay, que tiene una hijita, es decir, me gustó mucho porque ahora ya es esta nueva parte en la que no le das tanta importancia que de eso se trata el libro, la historia es otra cosa, pero ya las familias tienen esto, hay una chavita con una discapacidad, es decir, me entusiasma muchísimo que ahora los temas se abran más hacia los niños en este tipo de cosas, en esta realidad que ya la llevamos viviendo desde hace años, pero que se están haciendo visibles gracias a este tipo de proyectos. Oye, ¿y es historieta o es ilustrado? Es ilustrado, la historia es de Fernanda Tapia y de el doctor Olavsky, doctor del mal, no, ¿cómo se llama? Ahorita, no me acuerdo bien, pero lo escribieron ellos dos y yo lo ilustro, es como estos libros infantiles que los ilustro yo. ¿Y qué historietas leyeron ustedes de niños? O sea, como niños lectores de cómic, ¿qué es lo que les quedó particularmente grabado? Híjole, pues es que yo era lector de una revista de fútbol que se llamaba Pirulete, Pirulete y su pandilla, que en Chile se llamaba Barrabases. ¿Cómo llegaba? Carlos Reynoso, el jugador de la América chileno, compró como los derechos y entonces decía, Carlos Reynoso presenta Pirulete y su pandilla. Entonces, era la historia de chavitos como nosotros que jugábamos fútbol en el barrio. Obviamente por las ondas más populares como Loneso y Pepita, Archie, este. ¿Qué, qué, qué recuerdan ambos los suplementos de periódico que eran la revistita, el suplemento de monitos de los periódicos? Yo lo esperaba todos los domingos. ¿Cuál, de cuál? El universal y el sol de México se veían en... En novedades, en novedades tenía el más completo de todos porque ahí venían las tiras americanas también, las que eran, y la que el dominical era más grande y en las semanas eran tiras chiquitas. Hay público para todo y esa debe de ser, digo yo, por ejemplo, cerrar con algo, diría eso, ¿no? Para tanto para los lectores como para los protoautores que nos estén viendo, confíen en que la pachecada, jalada o cosa que se les ocurre en el gusto de hacer, encontrará su lector. Oñuñez. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. No, no, que va. Qué gusto, qué gusto verlos a los dos. Mi querido Bef, siempre me da gusto que al menos nos veamos por aquí. Hay que hacer, hay que hacer. Estábamos haciendo este zooms con alcohol. Bef no bebe, pero este, como que ya nos poníamos muy pedos y hacíamos estos zooms, hay que hacer uno. Yo sí, yo, yo sí bebo. Eso, aunque no bebas, pero hay que hacerlo. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Gracias al fondo, un placer. Hasta luego, hasta la vista. Disfruten su venta nocturna. Suerte. Suerte. Suerte.